Marte, ya segundo día de la semana mis queridos amigos y no hay nada mejor que una deliciosa sopita para el alma para recuperarnos de que ya venimos de vacaciones y empezamos a trabajar otra vez. Por eso prepararemos una deliciosa sopa oriental gracias a los deliciosos productos de la familia. Ya venimos. El tiempo de duración de esta receta es de 20 minutos con una dificultad media y para que ocasión esta sopita es para recuperarse en el almuerzo o si no para la cena. Veamos los ingredientes. Aceite de oliva, mantequilla, pimienta negra, sal, aceite de ajonjolí, salsa de pescado, salsa de soya, ajonjolí, camarones, hongos frescos, pechuga de pollo, retoño de soya, cilantro, fideos de arroz, agua, cebollines, consomé sabor a camarón de la familia. Vamos a utilizar pollo, si usted tiene pollo con hueso no hay ningún problema, lo puede utilizar también. Y también vamos a utilizar camarones y hongos. Esta receta está llena de proteína de una forma increíble. Vamos a poner el hongo que es el antioxidante por excelencia. Siempre se los recuerdo, así que no les haga el feo cuando usted lo vea en el supermercado. Vamos a partirlo. Estamos utilizando esta variedad de hongo que es el champiñón. Tenemos acá los camarones. Pueden ser camarones con cáscara, depende de su gusto. Aquí a los chicos les encantan los camarones sin cáscara, no les gusta estar pelando. Pero usted en su casita los puede agregar con cáscara. Y también el pollo puede ser con hueso, pueden ser cuartos de pollo, incluso alitas. Lo que usted tenga en su refrigerador lo puede ocupar. Es más, si tiene hueso de res, también lo puede utilizar en esta receta para que le quede muchísimo más completo. Así que ahora que ya tenemos esto por este lado, vamos a proceder a cortar el pollo. Así, en trozos muy pequeños para que usted lo pueda saborear en toda la sopa. Así que vamos a cortar la pechuga por la mitad. Después cortamos en julianas. Y finalmente vamos a proceder a hacer los cuadros de la pechuga de pollo. A ver, estas sopas orientales me encantan. Un beso a Tonito porque a él también le encantan las sopas. A ver, vamos a cortar así. Y acá tiene un poquito de hueso. Tenga mucho cuidado con este hueso de la pechuga porque un montón de gente se atraganta con él porque casi no se ve. Así que póngale mucho ojo a ese huesito que siempre queda en las pechugas, aunque usted las compre huesadas la mayoría de veces. Bien. Así que póngale mucho ojo a eso. Nos vamos a limpiar las manos por este lado. Y ahora sí, ya tenemos nuestra olla precalentada. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Vamos a agregar aceite de oliva en nuestra olla de aluminio alzaza, que a usted le sirve para cocinar deliciosas preparaciones. Vamos a poner en este momento la mantequilla sobre el aceite. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que no se nos queme. Lo vamos a poner ahí. Que se derrita poco a poco. Y vamos a poner el pollo. Ponemos el pollo. Dejamos que se cocine un poco. Que se dore. Si usted desea que se dore y que haga una costrita en la parte de abajo, déjelo ahí un ratito. Si usted no le quiere poner mantequilla porque quiere guardar su figura, no le ponga. No hay ningún problema. Vamos a agregar también los camarones. No importa que se mezclen porque queremos que todos los sabores se integren. Así que usted no se asuste. Y no importa. Vamos a poner la mitad al principio para que nos dé sabor. Y la otra mitad en medio de la preparación para que no se nos cocine mucho y nos queden unos grandes y unos pequeños. Mientras usted más cocina los camarones, entonces más se encogen. Así que por eso estamos poniendo la mitad y mitad porque queremos un poco del sabor. Vamos a subir el fuego a nuestra olla y dejamos que todo despida su sabor. Qué rico. Todavía no le vamos a poner sal ni nada hasta el final. Porque si nosotros le ponemos sal y hierve y hierve la sopa, entonces ¿qué pasa? Tiende a hacerse un poco más salada. Entonces la salsa la vamos a poner hasta el final. Lo que sí le podemos poner en este momento es la pimienta para ir calculando bien cómo nos va a ir quedando. Y la vamos a dejar ahí un momento mientras agregamos los hongos. Los hongos pueden ir al principio, pueden ir al final, pueden ir en cualquier momento de la preparación. Dejamos salteando esto por acá. Que se integren todos los sabores, que no le den miedo. Pero si usted tiene pescado que le quedó, utilíselo. Por este momento nos vamos a un corte comercial, pero ya venimos. La línea Pro de Alsaza te ofrece una gran variedad de tamaños. 20, 24, 22, 26, 28 y 30 centímetros de diámetro. Saborea tus comidas cocinando con Alsaza, el placer en tu hogar. Y vamos a hacer algo bien interesante. Mira, acá tenemos el delicioso consomé de camarón de la familia. Y lo vamos a utilizar en nuestra receta. Vamos a ponerlo en este momento. Y si no, le puede agregar de pollo o de camarón. Del que usted quiera, le puede ponerlo. Vamos a poner un poquito más. Y en esta parte, este es el punto secreto de la sopa. Porque acá es donde se está concentrando todo el sabor de los ingredientes que estamos utilizando. Así que los vamos a mezclar bien por acá. Y que no le dé miedo mezclar pollo con camarones, con res, para hacer este tipo de recetas. Porque si los chinitos les quedan bien, a nosotros también nos van a quedar ricos. A ver. Ahora sí, mis queridos amigos. Vamos a agregar agua a nuestra preparación. Así, que no le dé miedo ponerle bastante agua. ¿Quieren comer todos chicos? ¡Sí! Ah, pues le vamos a poner más para que nos alcance. A ver. Hoy sí. Vamos a terminar de mezclar por acá. Dejamos que hierva nuestra deliciosa receta. Y en este momento, les cuento que estamos preparando nuestra sopa en nuestra olla de aluminio alzaza. Acá tenemos el aceite de ajonjolí, que se pone hasta el final. ¿Por qué se pone hasta el final? Esto les quería comentar. No aguanta una alta temperatura, al igual que el aceite de oliva extra virgen. Y tiene un sabor muy especial. Y también vamos a utilizar ajonjolí, que la ajonjolí nos ayuda a bajar de peso y a relajarnos. Bien importante esta receta. Vamos a utilizar también la salsa de pescado. Que esta sí se pone en este momento. Mientras, despide todo el sabor, los ingredientes. ¿Qué les parece si nos vamos a mandar unos saluditos? Ya venimos. Bueno, y quiero que ustedes me digan cómo les está pareciendo esta deliciosa sopa que hemos preparado este día. A ver, ¿y a dónde nos puede decir? Pues les cuento que en Facebook nos encuentra como 21alacarta. También tenemos Twitter. Y ahí nos encuentra como arroba21alacarta. O si no, en nuestro canal digital. www.clictv.tv. Así de fácil. Y por eso, quiero aprovechar y saludar a estas lindas personas que siempre están pendientes. Tanto de Twitter, como nuestro canal digital. Y también Facebook. Saludito especial a Roberto Torres, Lubita Mandés, Lucy Devonía, María Barahona y Mario Cáceres. Besitos gigantes a todos ustedes. Y sigan pendientes de las recetas que vamos a preparar esta semana. La sopa ya casi va a estar lista. Así que usted no se puede perder el final del programa. Porque usted tiene que tomar nota de cada uno de los pasos que vamos siguiendo. Vamos a ver cómo va quedando. Ya que mandamos nuestros saluditos, esta sopa está hirviendo. Y vamos a agregar los demás ingredientes que nos faltan. Vamos a poner ya los fideos de arroz. Poco a poco. Usted no se preocupe si no le caben. No me lo vaya a quebrar. Porque queremos tener ese efecto. Poquito a poco los vamos a ir introduciendo. Y ahí ellos solo se van a ir ablandando. ¿Qué más vamos a agregar en este momento? Vamos a poner la salsa de soya. Para darle un toquecito diferente. Vamos a ponerla por este lado. Y también vamos a poner lo que nos queda de los camarones. Por acá. Esta sopa está de muerte lenta. Y vamos a poner el retoño de soya. Así en la parte de encima. Usted no se aflija. Agárrelo así. Mientras más le ponga, mejor. Porque mayor cantidad de vitaminas va a tener esta receta. Y también estamos jugando con las texturas. No importa si no se hunde todo. Unas van a quedar cronches, otras un poco más suaves. Igual. A ver. Y ya para finalizar, vamos a utilizar el cilantro y el cebollín. ¿Qué pasa con estos dos? ¿Por qué no los pusimos al principio? Porque no queremos que se nos quemen. Son bien sensibles a las temperaturas. El cebollín no tanto, pero el cilantro sí. Entonces queremos obtener todo el sabor de cada uno de estos dos ingredientes. Así que lo vamos a tomar así y lo vamos a cortar. A grosso modo, utilizando el palito también. No me desperdice absolutamente nada. Usted ocúpelo todo. Vamos con los cebollines. Vamos a tomar los cebollines. Les quitamos la puntita. A todos. Para que no nos cueste comerlos. Que nadie le vaya a servir la puntita en la sopa. Y ahora sí. Los vamos a partir en rebanaditas bien delgadas. Así. Ya saben cómo ocupo yo el cebollín. Hasta el final no me desperdice nada. Para que podamos obtener todos, todos los beneficios que el cebollín nos brinda. El cebollín ya lo podemos agregar. El cilantro todavía no. El cilantro de preferencia usted lo puede poner ya cuando esté sirviendo el plato. O si no, hasta el final. Porque ¿qué pasa? Si usted recalienta la sopa, se empieza a quemar por poquitos el cilantro y por otro poquito se quema otra vez. Entonces pierde el aroma. Vamos a ver cómo van nuestros fideos. Los fideos de arroz, miren. Ya están suaves. Veamos si están listos. Le falta un poquito nada más. Y ahora sí. Dejamos que se integren los demás de nuestros ingredientes. Ponemos el ajonjolí. Y también el aceite de ajonjolí. Ahora sí. Ya que casi está listo, vamos a proceder a poner parte del cilantro y la otra parte la vamos a dejar cuando ya vayamos a montar nuestro plato. Terminamos de mezclar por acá. Ya está lista. Lista solamente para comer. Podemos ver que tiene hongos. Tenemos también los fideos. Entonces primero vamos a poner lo que podamos con el cucharón. Ahí está. Lo vamos sacando poquito a poco. Tenga mucho cuidado. Siempre les recuerdo que si usted tiene niños en su casa, a la hora de servir la sopa, tienen que hacerla para atrás, al quemador de atrás. A ver, vamos a poner un poquito más de caldo. Y con la ayuda de la pinza, vamos a ponerle más fideos y retoño de soya. Así. Lo estoy haciendo despacito. No se me vaya a quemar en su casa. Y estos son los fideos de arroz para los que nos acaban de sintonizar, los que estamos utilizando. Hoy sí. ¿Ven qué rico? Y ahora para decorar, le vamos a poner cilantro. Y también unas hojitas acá de cebollito. Miren qué rico. Vamos a ponerle tres. Un chorrito de salsa de soya para terminar. Ahí está. Y nos vamos de este lado, mis queridos amigos. Bueno, ya terminamos este día, pero quiero agradecer a Alsaza por los sartenes y utensilios y a productos de la familia. También muchísimas gracias a Noa Beauty Salon por el peinado y el maquillaje. Besitos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.